Están, que para mí también un stand excelente, que está en la costanera de Posada, en algún momento voy a ir a conocer Descaburé y encima estoy con un gran amigo que también es casi un hermano y colega que es Iván Ortega, la madre es una excelente actriz, poeta, un currículum grande, lo que es la mamá. Buenas noches Iván. Hola Germán, ¿cómo estás? La verdad que felices acá de compartir esta plaza con comida, ¿no? Exactamente. ¿Qué te pareció lo que es la primera noche de Selva Express? Mirá, me encanta porque viene con un ritmo tranquilo y parejo, eso quiere decir que la cantidad de locales fueron los adecuados, a veces cuando hay muy poco falta comida enseguida, bueno, en este caso viene todo con un ritmo tranquilo y parejo, estamos contentos, la gente nos devuelve alegría, le gustan las propuestas que hemos hecho, o sea que estamos muy contentos. Más o menos vi que hoy es hongo y jengibre. Sí. Más o menos, ¿cuál es la receta del día de hoy que lleva hongo y jengibre? Bueno, y toda nuestra propuesta tiene hongo y jengibre, tenemos una empanada con una receta francesa de lomo, hongos de pino, vino tinto y panceta, después tenemos una empanada de pollo con crema de champiñones, tenemos un jaguarma de pollo, el pollo está marinado en jengibre, y nuestra crema de ajo tiene champiñones, tenemos una empanadita oriental con cerdo, bueno, esas son nuestras propuestas. Y más o menos, ¿cómo ves todo lo que va a ser esta semana de Selva Express? Bueno, yo lo veo muy positivo, porque hoy es viernes, es el primer día, y arrancamos con todo, así que muy felices. Y esperamos que se acerquen, estamos detrás del Canal 12, para que se ubiquen en la Plaza San Martín de Posadas. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Germán. Gracias.